Me llamo María Erika Díaz, vengo de Austin, Texas y supe de este programa de DACA y estoy muy orgullosa porque yo sé que mi hija Vanessa Lara va a ser elegible y para las demás personas que no saben de este programa, las invitamos para que sean participantes. Yo vine de México, a mi niña me la traje de un año con la ilusión de que mi hija tuviera un futuro mejor y pues es todo lo que les puedo decir, muchas gracias.